Bueno, 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 vamos a ver Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en Ori and the Blings Forest, de nuevo, el tercer capítulo Tercer vídeo, no sé si durará tres horas, no creo que le quede tampoco mucho ya al juego Igual, sí, no, no lo sé, así pues, vamos a iniciar Vamos a iniciar y nos hemos quedado en el 74% Si estábamos antes en el, no sé, no me acuerdo en qué porcentaje estábamos Pero bueno, 7 de 12 de vida, 9 de 15, sobrepasando ya la mitad, un 60-70%, ¿no? Podemos entender, 5 horas 44 minutos Mmm... ¿Solo eso? Para mí que ha sido un poquito más, ya que he jugado 6 horas, ¿no? O sea, están grabadas, me cago en panini, pero bueno Vale, por la derecha no podíamos ir, recordamos que pillamos por fin la zona esta del aire La verdad que es precioso el juego, tío Es muy, muy bonito Aunque, eh... En el capítulo anterior estuve quejándome un poquito más de la cuenta, ¿no? Por el tema de los saltos Por el tema, más que del salto, de agarrarse a las paredes y saltar Que muchas veces te da, y no sé, raro Cosas raras Obviamente por la derecha no va a haber nada Por cierto, dijimos que teníamos que ir a la izquierda a teletransportarnos Y que... Es que, fíjate, es que estamos en la cima más alta del mundo, ¿no? Porque luego la siguiente es esta, que se ve allí al fondo ¿Lo veis? Ahí está la montaña de fuego Lo cual se supone que es más alta que esta Pero, pero, pero en verdad, no, ¿no? Eso es un poquito fallo, quizás O es que a lo mejor no pudieron hacer el mapa mejor Yo que sé No lo sé Sé que hay que ir a la izquierda Así que vamos a, epa, a ir Muy bien Madre mía, estoy empanadísimo, gente Estoy empanadísimo Venga, va Pero la música, lo he dicho La música es maldita mente preciosa Eh, ¿por qué? Bueno ¿Por qué no me ha saltado doble, tío? ¿Lo ves? Son esas cosas que uno se pregunta ¿Vale? ¿Por qué no me ha saltado doble? Ah, es verdad que aquí teníamos Esto Vale Eh Aquí hay problemas, ¿vale? Con eso ya tuve problemas En algún momento Lo recuerdo Tenemos Hemos conseguido el salto de impulso O como se llame Pero claro, es un problema Porque si yo quiero Saltar así en En diagonal Como no me puedo Como no se fija la posición, ¿sabes? O sea, si yo quiero saltar más para arriba ¿Lo ves? Se me sube el personaje Y yo de verdad, ¿eh? Todo el rato Pillando Gente Ah, vale Que ahí hay otros cuantos pinchos En fin Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Vamos a ver Estamos tontos ¿O qué? Que no puedo ¿Cómo coño voy para allá, tío? Que es que Mira, tío Me cago en Pañi Chaval con los controles Eso es algo Que no puedo Es que es complicadísimo Esto, o sea ¿Sabes? O sea Es complicadísimo Empezamos bien O sea Vamos a ver No entiendo Cómo cojones No se puede volver A pillar el teleport Tío, de verdad De todas formas Aquí abajo había otro Mira, ¿sabes qué? Que voy a ir al de abajo Colega Porque es que No, no saltes No saltes bien Puto No saltes bien ¿Cómo hago esto? O sea Lo suyo Se supone Que sería hacer así Hacer así Y hacer esto Lo que pasa Que claro El ángulo Se queda muy ahí Muy justo ¿Sabes? Me cago en su prima Voy a poner un guardado Aquí Porque Típico de que muera Y luego me cuesta La misma vida De verdad ¿Eh? Habría que bajar Completa Baja Cojones Vale A ver Seguimos bajando Un montón Cuidado Aquí Aquí lo pase yo mal Muy bien Es por aquí ¿No? Vale Cuidadito Vale Y ya por aquí Estamos Mira Justo aquí Puff Vaya trabajito Ya simplemente El teleport ¿Eh? Madre mía El buscarlo Pero bueno Que en fin Que fallo mío ¿No? O sea Que fallo mío Ya estamos aquí Desde aquí arriba Que estábamos Pues Pues eso ¿No? Realmente A ver Que realmente Yo creo que se debería Poder ir Desde aquí Hacia A la izquierda ¿Vale? Habría tardado Igual menos No lo sé Pero el caso Es que no No se puede hacer Cómodamente Así que necesitamos El teleport Para irnos Vale El que tengo Es este Pero Vamos a ir ahí De momento Pero Realmente Creo que no Creo que el teleport Me falta O sea No es el teleport Que yo Que yo estoy buscando La verdad Mira Aquí estamos arriba Pero como veis Creo que me tendría Que ir al de la derecha O algo Hmm Creo que me tendría Que ir a uno De la derecha Como este Por ejemplo Hmm Yo creo ¿No? ¿Dónde estamos? Que ya me he perdido Eh Vale Estamos ahí Puedo ir Eh Puedo ir por la derecha Rápido 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 Vale Si Voy a ir por aquí Total Vamos a guardar Por cierto Que creía que Al teletransportarte Se guardaba la partida Pero ya veo que no Ya veo que no Vale 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 De esto De esto me acuerdo yo De esto me acuerdo yo Venga Pilla Igualito que antes ¿No? A la izquierda ya fui Pero aquí había secretillos Todavía no Yo de verdad Lo que saltan los bichitos Ahí me da otro Pero si es que son Dos buena gente Esto A ver Jugador Enérgico Tengo mucha energía Gente Vale Hay que seguir Y luego se puede ir Abajo Vale Esto ya se supone Que Que me los puedo cargar Y esto ya es Agua Eh Me muero Me muero Me muero o algo No Vale Nivel 3 Casi tío Casi nivel 3 Bueno Hemos desbloqueado Lo que vendría Hemos desbloqueado Lo que vendría Hiendo Eh Unos cuantos Saltos Y demás Me falta Solo Lo tenemos Lo tenemos Vale Ok Vamos a guardar aquí Voy a pillar esto Y voy A pillar El triple salto Ahora Pues triple salto Si señor Ahora llego ya A Uy A zonas muy locas Y hablando de zonas muy locas Ah es verdad que tengo ahora el El salto este El triple salto siempre está bien tío Yo que sé Vale Eso Se puede A ver Lo que no entiendo Porque esto está así como Cerrado ¿Sabes? Si se puede abrir así ¿No? Uy Madre mía Muy al límite ¿No? Vale Mi pregunta Ahora Es la siguiente Ajaja Mira tú que bien ¿No? Más biduti Vale Como digo Mi pregunta es la siguiente Y es ¿Dónde está la palanca Para Para accionar Esas cosas ¿No? Vamos a guardar Ahí está Pero Como digo No entiendo A lo mejor la palanca Es una de estas Tío ¿Te imaginas Que la palanca Es una de estas? No No O sea A ver Que como poder Podría Igual es esta ¿Tú te imaginas? Oh Si es que soy el puto Amo gente Si es que soy El maldito crack El maldito Crack Vale Imagino que esta ya no es Esta tampoco Porque es como doble Pero esta Esta Tampoco es Muy bien Y a ver que tenemos aquí Vale Tenemos una zona Nueva Vamos a Investigarla Quizás Mira Aquí tenemos otra De esto Pero es para el rayo este Perfectusumu Y aquí tenemos otra Así que vamos Rebota Rebota Y en tu culo Explota Pobrecillo No puede saltar Cómodamente Y otra vida Más Todo esto Al final Nos viene Nos viene Nos viene Chachi ¿No? Aquí no hay nada Ok Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco No Por aquí Esto Yo de verdad No entiendo Que a lo mejor Tengo Poderes O algo así Con Con otro botón No 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 sé Que Que poderes Tengo La verdad Pero Realmente No sé Lo que estoy Pillando Realmente No sé Lo que estoy Pillando Vale Por la Por aquí Ya puedo ir Pero esto Ya lo pillé En su día Así que Si Sé Donde estoy Y Sé Donde estoy Perfectamente Aquí tuve Yo un Problemita Y bueno Ahora puedo ir Yo aquí Directamente Ya tenemos Otro nivelito Esto se ha quedado Bugueado No Vale Y por aquí Que tenemos No tenemos Nada ¿No? Vale Ahora lo veis Podemos subir Desde ahí Sin problemas Lo cual Pues nos facilita Algunas cosas Vale Está por aquí Uno Dos Y Y ya está ¿No? Porque Cuenta Como primer Salto Pues mira Tú que bien ¿No? Eso estaba Yo mirando Vale Guay O sea Que podíamos Haberlo Hecho Así ¿No? Ok No sé Si esta Zona Oscura No sé No sé Si esta Zona Oscura Gente Es algo Yo creo Yo creo Yo creo que No Porque Tiene Toda la Pinta De que Ah Pues mira Si Lo que pasa Que claro Esta Mierda Tengo Tengo que Accionarla De alguna Forma Porque de aquí Abajo No No hay Nada A ver Esto Los columpios Obviamente No va a ser No Porque Es que Entonces Yo lo fliparía La verdad Que A su vez Molaría Pero no es lo que Me tiene enseñado El juego ¿Sabes? Y tampoco Puede estar Tan lejos Todo ¿No? Por otra Parte Como que Tenemos algo Abajo ¿No? Es que aquí No hay nada Así que Fuera Por cierto También podemos Ir a la zona Mira Ahí Hay una zona Inferior Aquí podemos Ir también Así que Nos vamos a dar Un paseo Gente ¿Sabes? Creo que Nos vamos a dar Ahora que podemos Un paseito Antes de De irnos Al objetivo Porque Porque Podemos Prácticamente Es más Tengo ya Uy Ay Tengo ya Todas las cosas ¿No? Tengo ya Todas las cosas ¿No? Prácticamente Vale Necesito Necesito encontrar Un palo Un palo Un palo ¿Os acordáis De ese anuncio? Pero no encuentro Ningún Ningún clavo Ni O sea Ningún palo De esos Lo cual Me da bastante Coraje Tío Me da muchísimo Coraje De hecho Me da muchísimo Coraje Tío Porque es que Aquí no veo Nada Quizá Más arriba Pero es que Arriba Arriba No No veo Tampoco Nada Ahí Del otro Mundo Es que Es que No Es que Lo he dicho No veo Nada Vale Eso Vale Ya sé Ya sé Lo que es Eso es La 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 cosa Esa que Hay ahí Arriba Algo Tendremos Que hacer Con él A no ser Que sea Algo De tirar No Pues A no ser Que sea Algo No 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 Es que Había escuchado Ahí un ruido En plan Ojo Cuidado Que lo abro Ojo Cuidado Que lo abro Vale Vamos a ir Para abajo Entonces Porque Ahora quizás Si Ahora quizás Ya pueda Vale 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 Ahora ya voy a poder Mira Además aquí tenemos Un teleport Para luego O sea que Bastante bien ¿No? Como digo Tenemos ahí A la izquierda Una cosa Que antes No podía Au Y lo ves Ahí tenemos otra Lo ves Es que Es que Aquí tenemos otra cosa Que será para Para cuando tengamos Los del fuego Seguramente Así que Realmente estoy viniendo Aquí para nada Porque luego voy a volver La verdad Y además Por aquí no era Era por el otro Vale pues Ya está Ya está Ya está Ya me dejo de rollos Me dejo de rollos Epa Epa Y vamos a teletransportarnos Esta vez A la derecha Hemos dicho ¿No? Si Vamos a teletransportarnos A la derecha Justo ahí Aunque Espérate Espérate que igual Si se puede Teletransportar uno Más hacia adelante ¿No? Vamos a comprobarlo Ahora Que creo que sí Pero bueno Tenemos algo a la derecha Deberíamos Intentar pillarlo Luego tenemos Todo este mapa Que no se ha visto O si No entiendo nada Ah vale Este era el mapa Ese oscuro ¿No? Túneles de De raíz negra Vale sí Creo que sí Creo que sí Y luego por aquí Tenemos Esto de acá Esto de acá Es muy sencillo Bueno primero Esto hay que darle ¿No? Vale Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Me gusta lo que veo Que ya voy a tener Otro dos niveles Bastante Bastante rápido Vale Esto lo pillamos Por cierto Por aquí se puede ir A algunos sitios Yo aquí no llegué Curiosamente Yo aquí No llegué Hombre Es que así Podemos subir Super rápido A las cosas Y subimos Estupendamente No sé si aquí abajo Habrá cosas Porque me imagino Que no lo sé La verdad Es todo un poco Pero sí Yo creo que Podemos irnos A este Yo creo que Podemos irnos A ese Pero bueno Ahora mismo Por cierto Vale Eso no se puede ir Ahora mismo Estoy yo con Estoy yo con esto Yo pensaba A ver Yo pensaba Que esto Se podía Además Es que Es que tiene Toda la pinta Pero claro Como cojones No No puedo romperlo Ah Y así Así Sí cojones Pablo Que pareces Un poco Lelo Amigo Pareces Un poco Lelo Amigo Un poquito Lelo Sí señor Vale Pues Ahora sí que sí Vamos a irnos De nuevo A esta parte Lo ves Sí que se puede Pero También es verdad Que En vez de irme Arriba del todo Si me voy A este punto Conseguiré algo Cercano Vale pues Vámonos ya Directamente Al de Al de más arriba Tío Al árbol Al árbol Y desde ahí Podremos acceder A la zona de fuego Vale Vamos a ver Lol Vamos a ver Me estoy rayando Ahora un poquito Igual Igual no era tan aquí No Igual Igual no era Tan aquí La verdad Igual no era Tan aquí Se supone Que todo esto Está Buscado Y más que Encontrado Se supone ¿No? Sí Aquí es que Tuve que Irme Rapiduti ¿No? Sí ¿No? Sí 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 Esto fue Lo del Ok Fue Fue muy chulo Lo ves Esa parte Sí que fue chula Vale Pues tenemos que irnos Ahora un poquito Para abajo Vamos a ver Quiero teletransportarme Eso Y quiero irme Ahí Justo ahí Por cierto Tengo aquí Un tercio De un plátano Que me lo estaba comiendo Estoy desayunando Desayunando Gente Y lo puedo seguir comiendo Ahora un poquito La verdad Uy cuidado Au Vale pues Me lo voy a terminar De comer Todavía me quedan Muchísimas cosas Que conseguir La verdad Pero bueno Ok Hay que ir Hacia la izquierda Era Hacia donde era Me cago en todo Hacia la izquierda Así Vale Todo izquierda Y yo creo Que puedo hacer esto Fíjate Uh Ya tengo Tres niveles Que crack No Podría haber guardado Aquí Oh no No vengas A por mi Y se convirtieron En chocapic Vale Ahora Como vemos Hay zonas Ah que me ha dado El maldito Hay zonas Mmm Como decirlo Ah ah Hay zonas Que ahora hay viento Gente Lo cual Pues mola bastante Vale Monte Oru Ciénaga Sentispino Vale Vamos a Uy Que pasa aquí Oh no El pajarraco Otra vez Pero bueno Solo quiere defender A su hija O hijo Hija Creo Que van a hacer Hmm Vale Vale Creo que esto sería interesantísimo Pero también Pero también es verdad Que Los marcadores de habilidad Y todo el rollo Estaría también muy bien ¿No? La verdad Estaría bastante bien Pero como no quiero obtener Es que tampoco estoy teniendo problemas De dificultad ¿Sabes? Para que voy a ponerlo más fácil No, 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 no Quita, quita, quita No voy a ponerlo Ah bueno También es verdad Que luego voy a conseguir Una llama O algo Seguramente No sé Yo de momento Voy a pillar esto Y pillaré Lo siguiente Además son todos Dos puntos Vale Este Ya son tres Pero el sexto sentido No me interesa tanto Deberíamos continuar ¿No? Por aquí Ok, ok, ok Y Lo ves Es la cosa Ahí tenemos un teleport Pero no sé por qué No estaba pillado Con lo cual Uy Esta peña era más Peligrosita Sí, sí Por aquí fui Pero Ahí está Perfectísimo Muy bien Vale, sí Tanto que me acuerdo De esto Chaval Aquí me enfadé yo Un poquito Pero bueno Ahora ya podemos Pasar por aquí Boom Y ahora también Podemos accionar Esta puerta Que será la de arriba ¿No? Esta palanca Dará a la de arriba Ah Vale Al teleport Bien Creía que era La de la izquierda Pero sí Tiene sentido Que sea la de la derecha Tiene sentido Tiene sentido Claro Porque la puerta De la izquierda Mal Por eso reaparecen Tanto Por cierto Por eso reaparecen Tanto Amigos Todo Tiene sentido Por aquí No se puede ir Ok 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 Mira esto Esto Ojo Ojo Bueno Pero bueno Tendremos que ir Por arriba O algo Es que soy imbécil Gente Soy malditamente Imbécil Vale Por aquí Abajo Tenemos cosillas Bien Vale Aquí tenemos Esta mierda De energía Yo sí La tengo Entera Sí La tengo Entera Yo siempre La tengo Entera No sé No sé Muy bien Para qué Cojones Sirve La verdad Vale Esta piedra Vamos a guardar Aquí Vamos a guardar Aquí Esto Para afuera Boom Perfecto Vale Ahora hay aire O ahora O ahora Que Imagino que Igual ahora Hay aire Gente Por otra parte Por aquí Se puede hacer Algo más Una zona Curiosa Porque además Hay que ir Por la izquierda Así que vamos a ir Ya por la izquierda En vez de irme Por la derecha La oscuridad Los llevó A ese lugar Abandonado Fijaos El mapa Como Mola Gente En las puertas Del monte Oru Se tomó Una decisión Difícil Me ha recordado El señor De los anillos Insertamos Piedra solar No sabía que la tenía Es verdad Sí Claro que la tenía Cierto Vale Ahora tendremos Que entrar Pues no quiero La fuente De calor De nivel Toda su gloria Quedó en cenizas Tengamos cuidado Muchos de los que Entraron a este lugar Nunca regresaron Pero sí Vamos a entrar Total Y fíjate Monte Oro Logro desbloqueado En el fuego Elemento del calor Está cerca Pero la montaña Nunca la había visto Así Llegamos muy lejos Y mucho se ha perdido No puedes rendirte Ahora Debemos entrar En liza Liza Ya no sé Ni lo que es liza Pa Liza Eh Puedo ir por ahí ¿No? Intuyo Vale Pues No puedo No puedo Esto quema Sí 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 Quema Durante Unos segundos Vale Así a priori Yo diría que por aquí Cago A que esto quema Mira tío Le he dado el triángulo Pero lo que tú digas Crack Vale Habrá que ir Por aquí Quizás Es que eso Vale Es que eso quema Eso todavía Hay que Hay que verlo Un poquito La verdad Ah Es que hay otro arriba No me había dado cuenta No me había dado cuenta Eh Madre mía Esto quema Un poquito Vale Vamos a guardar aquí Que nos lo merecemos Ya Y bueno Tenemos varias zonas ¿No? De momento tenemos también los ríos de lava Que se ve ahí Ok Eso Mola Y tenemos como abajo Un TP Directamente Pero ese TP No sé si bajar En un momento Claro Ese TP Está bajo Bajo el fuego De Mordor La montaña más alta De todo Mordor En fin Podemos ir por la izquierda Como digo También podemos ir por la derecha Así que De momento Madre mía Me he costado La misma vida Joder Vale Vamos a volverlo A intentar Vale Mira tío Voy a ir por aquí Arriba Ah Es que por aquí arriba Directamente No puedo ir Es que directamente Por ahí arriba No puedo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ajajaja Secretillo Vamos a guardar Pillamos esto Y la pregunta es ¿Dónde estará el mapa? Amigo Pues no lo sé Es que he tenido Es que he tenido Toda la mala suerte Gente Voy a morir Porque Uno Se ha suicidado Entonces Lo veis Menos mal que tengo El triple salto Y eso me ha Facilitado Algunas Cosillas Venga Ábrete Puto Vale Vamos a guardar De nuevo Parece que es Por aquí Vamos a entrar Yo que sé Mientras luchaban Por sus vidas Entre los fuegos De Oru Ojo Míralo Que este viene Pero por qué vienen ambos Bueno Hola Está diciendo Pero esto ¿Qué es? Naru solo deseaba Volver a ver A su hijo Vamos a ver Colega Es que claro Eso es un problema ¿No? El No No sabía Vale Vamos a hacerlo De nuevo Vale Es que yo Tengo aquí El problema Yo tío De verdad Pablo Subnormal Venga va Joder Joder Colegui Es que estoy Tonto De verdad Hoy por la mañana Estoy yo Tonto ¿Puedes? ¿Puedes comportarte? Vamos a guardar aquí Anda Vamos a guardar aquí Que podemos Y esta cabeza Ori Esta piedra Parecen inestables Con mi luz Quizás podamos usarlas Para que la lava No te siga Expandiendo No se siga expandiendo Perdón Que soy imbécil Vamos Vamos Poder Luz Boom Ah vale 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 Entonces este río De lava Lo hemos parado Ya no caerá más lava Y la lava disminuirá ¿No? Se supone En las otras zonas Ahí está Bueno Igual disminuir No disminuye Pero sí que la taponamos Luego El siguiente objetivo Imagino Que será El 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 destaponar ¿No? Directamente Literalmente Quitar un tapón Y Vale Aquí no puedo yo esto romperlo Y lo imaginaba Vale Lo que sí que puedo hacer Es guardar de nuevo Y ahora hay que volver Ahora hay que volver Por aquí Madre Mía Del amor Hermoso Aún sube Ya pues Bastante veneno Bastante veneno Me esperaba algo más Largo La verdad Me esperaba Algo más Largo Bien Mi pregunta Ahora es Izquierda Suficiente Vale Aquí bajaremos ¿No? El tema De los ríos O a lo mejor Hay que Estaponar O sea Taponar Más cosas Esto hace algo Pero Bueno Bueno Yo me la voy a jugar Igual Pierdo Por jugármela Y tanto Que pierdo ¿No? Es que Que por la izquierda No se puede ir Gente Así Así que Sí que se puede Vale 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 Con chiles Que susti Vale Y tengo que ir Hacia Ah Ya veo Por donde Vas No 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 veo Por donde Vas Madre mía El límite Vale Al menos Ya podemos guardar Ahora sí Que si hubiésemos Guardante Me la habría Jugado menos Pues también Esto hay que bajarlo Y ahora Hemos Ojo Ah vale Hemos sellado Otro Tiene sentido Porque estamos En la parte De arriba Gente Tiene sentido Vale Ya puedo irme Por aquí Tranquilamente Guardar Por si acaso Típico De que ahora O sea Que el rayito Este Se ha guardado Todo el rato A ver Madre mía Vale Vale Voy a guardarlo Aquí de nuevo Porque Y porque no Vale Y yo tío Que putada Coño De verdad Que maldita Putada Que maldita Putada Pero bueno Guardamos De nuevo Y Y hay que ir Por aquí De momento De momento Hay que ir Por aquí Se supone Esto hay que romperlo Algo O hay que enfrentarse A esto Que haces O hay que enfrentarse A esto Igual hay que enfrentarse A esto Ya está Parece que si Habrá que enfrentarse También al de abajo O a todos De hecho Vale Vale Esto es una putada Esto que acabo de hacer Es una putada Porque lógicamente No hay que No hay que destrozar Todos Y eso es un Eso es un problema Eh Eso es un maldito Puto problema Tío De verdad Venga cojones Ábrete Puto Igual Ah claro Es que si no me cargo A este De todas formas Es que la cosa Es que luego Tengo que Que luego Tengo que bajar ¿Sabes? El vínculo está listo Muy bien Pero ahora mismo Me da Bastante igual Vamos a guardar De nuevo Porque ya tengo Dos completados Vale Así es Bastante fácil De hecho Y estos Ya han pillado Todos Ya han pillado Todos Por el camino Boom Y esto es lo que Hay que bajar Vale Guay La verdad Es que guay Guapa Ja Y encima Además Que bien Tío Me mola Muy chulo Si señor Muy chulo Uy Para morir Uy Para morir Me yo solito Vale Pulsa para Si si Ya lo se Compañero Vale Imagino que ahora Hay la zona De la izquierda Hay la zona De la izquierda Va a ser que no A ver Se supone Que estoy Estaponando Cosas Pero Yo la sigo Viendo igual Aún así Parece que hay que ir Por aquí Por esta zona De la izquierda Así que Habrá que ir Para allá ¿No? Porque Aquí ya fui ¿No? Igual ¿No? Ya está Esto es Au Au Vale Vamos a ver ¿Esto se puede Hacer así? No Ok Pues ya está Oh Fácil Vale Fácil Eh Eso Muerte Muy bien Me cago Me cago en su Prima Tío Vale Vamos a ver Cómo hacemos Esto Voy a guardar Voy a guardar En ningún lado Por lo que se ve Ah Vale Tengo que irme A la parte De arriba Cuidadito Cuidadito Eh Vale Gracias Vámonos A ver Se supone Que no me Uy yo Pero si tardan Mucho en Venga Corre Corre Que llegas Llegas Que llegas Colega Vale A ver Cuidado Aquí Que tengo Miedo Eso supongo Que se habrá Quitado ¿No? El pájaro Tiene forma De pájaro Yo no digo Nada Tiene una forma De Gaby Oto Que flipas Eh Hola Ahí está Guardamos De nuevo Y Ya estaría Ya estaría Si señor Pues tenemos Ahora Zonas Quitadas ¿No? Se supone De la parte De aquí Inferior ¿No? Igual Debería Guardar aquí Voy a guardar Aquí de nuevo Todo el rato Guardando Vale Aquí ya puedo Pasar Así que Guay ¿Por qué no puedo Poner un vínculo De alma Aquí Tío Hijo Hijo De su Prima Chaval Son muy graciosos ¿No? Los tíos Estos Muy bien Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Eh Vale Habrá que ir Por Eh Va Eh Un escupe Compañero Que me quedo aquí Toda la vida Muere Maldito Hay Hay enemigos cerca Me dice Bueno Vale Hay que romper eso Así que la lucecita Se lo va a cargar ¿Y ahora qué? ¿Ahora seguirá? ¿Ahora qué pasa? Esa es mi pregunta Vale Creía que podía salir Por ahí Pero Ya veo Que no Ahí está Y ahí está Muy bien Vámonos Vale Se supone que por la izquierda Se puede Seguir yendo ahora Por la izquierda De la parte aquí Inferior Porque Eso es lo que estamos Haciendo ¿No? Ahora En la derecha Terminaremos Quizás Ojo por aquí Ah bueno Quería que había Un secretillo Ahora Imagino Que en la derecha Que cojo Honies Ay señor Con los altitos Aquí ya he ido ¿No? Ah no Aquí no he ido Esto lo he desbloqueado Hace poco Vale Vamos a guardar De nuevo Pim pam Vale ¿Qué cojones? Vale Vamos a ver Que aquí a lo mejor A ver A ver Muere Amigo Vale Esto es lo que había que hacer Colega Pero es que me doy Tío Eso es un poco Ñe ¿No? Eso es un poco Ñe Vale Vale Hay que ir Otra vez Por aquí Arriba Este tío Me va a molestar Un montón Y así ha sido Vale Pero al menos Ya sé por dónde Hay que ir Que no No lo había visto Yo antes Vale Ahí yo Me doy ¿Por qué? Porque esto No tiene otra Es que no tiene otra No me lo creo O sea Si me lo creo Porque soy un poquito Imbécil Y tal Pero Tú ya me entiendes Mi niño A ver Mira tío Aquí no me quiero yo Dar Vale Aquí sí puedo guardar ¿No? Au Si es que De verdad Un poco imbécil Sí que soy Un poquito A ver Esto qué es Y yo de verdad ¿Por qué no me ha saltado? Nada Tronco Que soy tonto ¿Eh? Ay señor Estoy súper Vale 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 Coño Joder tío De verdad Es que se me ha quedado Pegado solo Nada ¿Quieres? ¿Quieres tirarte? Gracias Mira que fácil Pues Pues nada Ya está Lo hacemos así Y como digo Fácil Eh a ver Por la derecha También se puede ir Amigo Lo que no sé Vale Ya veo Ya veo Oh no Espérate que esto quema Tío Vamos a ver Le he dado Ay señor Vámonos 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 Fíjate Fíjate Pero Sigo 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 sin entender Gente Eh No puedo guardar Como digo Sigo sin entender Como O sea Para que sirve Lo azul eso De verdad No lo entiendo Aquí no hay nada Vale Se supone Que es la parte Inferior ¿No? Au Au Otra vez Au Otra vez Me cago en pañini Chaval Estoy pillando Vale ¿Y ahora qué hago? Oh No No mejor Lo tenía Lo tenía Esto se puede ahora Vale Pero mi pregunta es No tengo Vale Vale El doble salto ese Ha sido male Vale Guay No, no Hijo de tu puta madre Puto Hijo Hijo de su prima Chaval ¿Eh? Venga 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 chaval Que Estafa Además Otra cosa Lo de ahí abajo Me parece un poco irrespetuoso ¿Sabes? Porque Adiós Puto Mmm Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos Es que me parece muy respetuoso Esto Pero tío Ay dios Le he dado al tal Ah Cojones Ah vale Que esto ahora se ha roto así De ir por arte de magia Vale Puedo guardar aquí De todas formas Y ahora necesito ir Hacia Aquí Vale ¿Y esto qué hago? Porque Realmente No tengo ni idea Ah vale 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 Si 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 Es que la pelotita esta Yo podía Hacer esto Eh Vale Ya veo Ya veo entre comillas ¿Sabes? O sea Es que claro Es que ¿Qué esperaba? Vamos a ver Vamos a ver Vale Estaba Estaba intentando cosas raras Pero se ve que no Se ve que no Uy Lo que no tengo ni idea Ahora es Ah Cojones Claro Que soy imbécil Soy imbécil Que siempre la puedo agarrar Que imbécil soy ¿No? Siempre la puedo agarrar Gente Siempre puedo hacer así Vente para acá Puta Ahí está No me Venga Venga Vamos a ver Eso es una estafa Se supone que no me puedo dar Tío Es que Es que vamos a ver Estafas no Estafas no Tío Que no mola Coño Lo hago bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño me he dado? Pregunta ¿Eh? ¿Cómo cojones? Me he dado No No lo entiendo Yo no entender Bien Vale ¿Puedo guardar? No puedo guardar Lol Vale Ya veo Ya veo Ya veo tío Joder Joder ¿Por qué me Tiro? Hmm Vale No A lo mejor Si le pego Una buena torta Desde abajo Vale ¿Cómo Puedo yo Hacer esto Tío Yo creo Que lo podría Hacer así ¿No? Pero No tío Y me caigo Por ahí Sabandija Vale Vamos a ver Vamos a ver Que esto Esto se tiene que poder Además es un punto Es un punto de habilidad O sea Está marcando el mapaita También Vale No Bueno Bien Bien Eso lo quería haber hecho Desde el principio Y no podía tío Para fliparlo Venga La luz de Zayn La luz de Zayn Vale Ahora Ahora Ya está todo bajado No Puto Se había reaparecido Vale Mira No quiero liarla Compañero Gracias Por Ejeje ¿A dónde ibas? Seguro que ahora Vuelvo de nuevo Y pillo Vale Mi pregunta es ¿Por dónde hay que ir? Ah Mira Por aquí puedo ir también ¿No? O sea Por aquí yo no he ido Nope Vale Obviamente hay que tirar eso 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 me da ¿No? Imagino que sí Tiene pinta De ser luego Contra Reloj O algo Alguien pilló Wey Vale Por arriba No se puede ir Se supone Me he equivocado Me he equivocado yo solo Oh la la Oh la la Ya está Ok Regalito Vale Quería que era Niveles de De darme Uno De experiencia Eh Corre 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 Es que estás empanadísimo Al menos se ha guardado Lo ve que os No sé si lo he dicho al final ¿No? Pero que tenía toda la pinta De que luego teníamos que volver Por aquí Lo que pasa es que es bastante Eh así Adiós Adiós ¿No? O sea Está bien ¿No? ¿O no? Ah no 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 Que tengo que ir por aquí Que torpe ¿No? Vale Oju Oju Oja ¿Cómo con chiles voy a hacer Yo esto? No puedo hacerlo Esto es Súper Ah Súper gracioso No me lo creo Sí me lo creo Eh Vamos a ver Personalmente Esto me da un poco igual Pero Y yo tío Es que es Malditamente Injusto Es que Soy subnormal Eso Ah que ahí hay una cosa Para Vamos a ver Ahí hay una cosa Para apoyarse Yo de verdad Qué asco Qué tirria Es que Es que La mierda Esta Nada tío Es que tío Echa toda la puta Mierda Es que Echa toda la puta Mierda El mierda Este tío Nada Y además Es que lo echa El hijo de puta Justo donde Me voy a mover Es que falla El nota Lo gracioso es Que el nota Falla El nota Falla Tío O sea El nota Es un mierda En verdad Esa es la gracia Que el nota Eso El nota Falla Me quiere dar a mí Pero falla Y me lo pone En el sitio Donde yo justamente Me voy a mover Toma Toma El asqueroso Bueno Partida guardada Ya se había guardado La partida A ver Mi pregunta es Yo puedo hacer Uy Casi Ay Mierda Me ha faltado Nada Si es que soy El puto amo Gente Por ahí Que hay Ahí abajo Vale Nada No Ok Que me había parecido Que había algo más Pero no Pe Vale Hecho Guardado Pim pam pum Bocadillo de atón Vale Por aquí me falta Uno más O igual no Esto para mí No Igual No me falta Ninguno No voy a salir Obvius Lee Obvius Lee Mira Mira que tenemos aquí Verdad El teleport Ahora si que si Voy a tomar por cul Tonto Aquí no hay nada Tú Vale Y me da Es que soy así De kraken Vale Pero se supone Que hay algo Aquí a la Derecha Mío Ah vale 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 Digo Ostras chaval Que he muerto Pero no No había muerto Claro Si tenía la vida Entera de esto Vale Mi pregunta es ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No tengo ni idea Ahora de que tengo que hacer Vale Creo que tengo que ir A la izquierda Tengo que ir A la izquierda Ahora Creo yo Pero es que Por aquí no hay nada ¿No? Vale ¿Lol? Vale Me ha acojonado Un poquito ¿No? Ah vale Que hay que cargarse A esa peña Es que Es que Es que Yo que sé Tío Que hay que cargarse A esa peña A ver 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 Madre mía Tío Si es complicado También te digo Y yo de verdad Que no veo Este juego Es una cosa Que tiene Que yo No veo Entre el fondo Y demás Y tal Y tal Que no veo Tío Vamos a ver Este ya Vale Vale Espérate Puedo hacer Un guardado Aquí Por si la lío O algo Ahora Si Muy bien Guardamos Y esto ahora Se abre Exacto Se ha abierto Vale Imagino Que por aquí No hay nada ¿No? Ah 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 Imagino Que estaría Colocado El minimapa ¿No? ¿O no? Tendría que haberlo mirado Pero cuando me ha acordado Ya no me ha dejado Vale Y esto Ojo No es seguro Esto ¿Qué pasa? No puedo guardar La partida Yo esto Me está dando un mal rollo Que flipas Tú Vamos a guardarlo Aquí A ver Esto El final Se supone Que todavía Del juego No es Vale Por ahí Yo no puedo ir Ok ¿Esto qué es? Escuchar a Sein Venga El elemento de calor Está a nuestro alcance Si restauramos los elementos Podremos deshacer Los efectos De su ira Con lo cual Yo no habría Temblor Y esas cosas ¿No? Vale Pues ya está De hecho Mira que fácil Y aquí viene Que la lías Reavivar ¿Qué hago yo? A ver A ver ¿Alguien me explica Qué hago yo ahora? Vale O sea Que me tengo que cubrir ¿No? Vale Ok No, no, no Bueno Pero Vale, vale, vale Espérate Que es que esto Bueno No puedo guardar No Vale Si tardo demasiado Ok, ok, ok Mola Mola, 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 mola Mola Uf Bien Vale Hecho Otra vez Eh Vale Hecho también Y para dónde Tengo que ir Para abajo ¿No? No, no, no Joder Compañero Y otra vez Desde aquí De verdad Prueba y error No me gusta nada Chaval Si no sé para dónde Tengo que ir Imagino Ahora que todo Hola Imagino que ya es para abajo Todo el rato Pero cojones Tío No sé Vale Vale Esto ya lo hago Bastante fácil Ay Mierda Vale Por aquí Creía que había que bajar ya Pero no 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 Venga Tío Como que más rápido Que vale Que lo puedo hacer mucho más rápido Vamos O sea Que no tengo problemas de eso Pero Tú ya me entiendes ¿No? Pero me flipa esto Me flipa esto Un poquito Menos mal Menos mal Que aquí no me has Me has pillado en el agua Tío A ver A ver A ver Que no No Eh ¿A dónde ibas puto? ¿A dónde ibas? Pues no puedo guardar O sea O sea No puedo No puedo tardar demasiado Eh Ah Vale Ok Ok Epa Que guapo Que guapo tío Que guapo Lo que pasa que Muchas veces No sabes Para dónde tienes que ir Si bajar todo el rato Si bajar Subir Ella los dejó ahí Para que se incendiaran Cuyo Tal 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 Ah vale Vale Que ella El pájaro Nos abandonó aquí Para que muramos Ori Levántate por favor No quiero Déjame dormir Puto Que no he dormido En todo el juego Además tuve un despertar Muy malo Con cuanto me desperté Se me había muerto Naru El árbol del espíritu Está cerca Es nuestra esperanza Vamos Venga Por ello Me levanto Buenos días Hay que cargarse El pajarraco Este ya Lo que pasa Que claro Pobrecito También El árbol El árbol Del espíritu Está cerca Solo nos falta Un paso más El bosque De nivel Volverá a vivir Nos vamos ahí Con la pluma De curo Ojo Que quiere Pillar su pluma De nuevo Lol Pero que me ha estrujado Tú Que me ha matado No jodas Tío He muerto Ah Ahora es el gordo Flímpalo No hombre No A ver De madre a madre Tío Amor Hiciste lo que te hicieron Maldita Se acaba de dar cuenta Oh no Que he hecho El huevo Tú Ostras Con el tema Del fuego Ostras Que la va a poner Ella al final Lol Tío Que guapo No La mala Al final Es buena Puedo hacer algo Para redimirse Y tal Ostras Pues me ha gustado Esto más que El segundo La verdad Bum Si señor Aunque en parte Lo hace Realmente por su hijo Aunque se iba a quemar Aunque la que se quema Es ella Curiosamente Sacrifica su vida Por su Hijo O hija Lo que nazca De ese huevo O sea Pero entonces El árbol es bastante Chungo Con el destello ese Porque el destello ese O sea Mata Se supone Si estás muy cerca Porque obviamente A mi No me ha matado Y a mi madre Entre comillas A Naru La gorda Tampoco la ha matado Con lo cual Se supone que Eso te mata O te destruye Si Si estás muy cerca A ver Personalmente Me gustaría Volver a inspeccionar El mapa No sé si Es que esto tiene una pinta De acabarse aquí Justo Fíjate Ojo Ojo Que van a nacer Más Oris Si Ahí está Tope Que chulo Y Gamo Ahí también O sea Mola Y fíjate Ahí pintado Ahora ya los tres Ojo Los tres No Los cuatro Porque también está Ostras Chaval Lo veremos Nope Ori and the Blim Forest El viaje termina Pero Mi pregunta es ¿Puedo volver a O sea ¿Puedo continuar el juego? Porque me faltan cosas Que pillar Que por cierto Creo que hay algo Que no me enteran Todo el juego De alguna habilidad O algo Que no me he enterado Porque Porque telita Bueno me lo pasa Normal Fíjate Me ha quedado 5 de De energía ¿No? Un montonazo De niveles Y Pero que un montón Y luego Tres de vida O sea Me ha faltado mucho En verdad O sea A ver No sé Tío Un poco extraño La verdad El tema de los combates Demasiado fácil Realmente Que combate complicado Están las lechuzas Están Los que saltan Están los que escupen Tres misiles Para arriba Está el jabalí Y ya está Es que prácticamente No hay Un enemigo Distinto A ver Luego está el topo Ese extraño También están Las esferas Esas que también Despiden como energía Pero vamos Ni los contaría Como enemigos En verdad Con lo cual No sé Ahí vemos Sonido también Me gustaría pasar esto La verdad Pero Como no puedo Uy perdón No No puedo Pues lo vamos a dejar El juego me ha gustado mucho Me lo he Lo he disfrutado Me esperaba Que iba a ser Mucho peor Que el Vamos Mucho O sea Si a la segunda parte Le pongo Un 10 Que bueno Realmente no sería un 10 Porque tiene algunas cosas Que no están tan bien Pero como Al final Como disfrute Lo he disfrutado al máximo Lo he disfrutado de 10 Eso se lo puedo dar Perfectamente Al igual que se lo puedo dar A este En cuanto al disfrute Más o menos Porque lo he disfrutado Bastante bien Pondría un 8 y medio Quizás Le quitaría un punto y medio O un punto Si acaso Lo dejaría con un 9 Por el tema Algunas veces De la jugabilidad Del tema de los saltos Y tal Pero sobre todo El tema de Tener que guardar A cada rato ¿Vale? Eso se hace bastante pesado Y es bastante coñazo Luego lo han arreglado Perfectamente Para mi gusto En el 2 Lo han arreglado Genial Luego el tema De los combates Estos que van Bueno Las huidas Que son súper rápidas En cierto modo El 2 Está un poquito mejor Quizás Aunque hay una Que me gustó mucho Que es la del viento En este juego Del capítulo anterior Y Lo disfruté Dentro que cabe Bastante O la del viento Justamente no Igual la del viento Justamente no Era otra No lo sé El caso es El caso es Que muchas veces No sabes Que vas a morir O no sabes Por donde es Como que no Tiene bien guiado Y entonces Eso te rompe Un poco La sensación De tensión Porque al final Si mueres Dos o tres veces Ya la música De tensión Ya no te supone Tanto Lo suyo Es hacerlo A la primera O a la segunda Como mucho Si fallas demasiado Ya Se vuelve algo Que esa tensión Ya no te la genera Tanto Y una cosa Que es la que más Me molesta a mi Es en el apartado O sea El apartado artístico Y visual Es de 10 Pero Lo que no está tan bien Es que no se distingan Perfectamente Cuando te van a golpear Los misiles Y demás Porque claro Como tú estás también Lanzando como rayos Todo el rato Si tienes un proyectil Que te va a dar Es que tú Muchas veces Como hay Como hay fondo Tanto trasero Como delantero El fondo delantero Muchas veces No te deja ver Que te están disparando Un misil Y no lo aprecias Yo al menos Ese es el problema Que he tenido El mayor problema Que he tenido Realmente Y lo que más Me ha sacado de quicio Porque al final Me he comido Algunos disparos Porque no he visto Esos disparos Madre mía Como se han puesto Se han puesto Púos Han aprovechado Ahora hay comida Me la como toda Del tirón Madre mía Que gracioso Tú Vale Pero ¿Sabes qué me haría más gracia? Poder terminar el juego Y buscar ahora Tranquilamente Los secretitos Vale Fijaos 86% También te digo Que el combate Contra el pajarraco A ver Claro Claro Se queda aquí Pues Pues bueno Al menos se queda aquí La verdad ¿Por qué no puedo Darle al mapa Tío? Ah no 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 Porque es aquí Colegi Aquí sí Vale Pues vamos a volvernos Y vamos a disfrutar Un poquito más Del juego Porque creo yo Que se lo merece ¿Esto qué es? Ah vale Eso ya lo pillé Si había algo Ya lo pillé Bien Pues lo dicho Vamos a disfrutar Un poco más Del juego Lo que pasa Joder Lo que pasa Es que Se supone Y luego Lo del triángulo Que muchas veces Pero eso también Me pasaba en el anterior Curiosamente Que Por cierto Tengo aquí Un teleport Bastante mono Así que Igual lo usamos Digo yo Puedo Ahora Bien Aquí no me he dejado Nada Estupendo Y tengo por aquí Más cosas Vale ¿Hacia dónde quiero ir? Vale Pues aquí como vemos Tenemos puntos de energía Y tal Con lo cual Lo suyo sería Aquí a la derecha ¿No? Vale Es más Lo suyo Creo que no hace falta Ni teleport Gente No hace falta Ni teleport Directamente Desde aquí Ya lo tendría ¿O no? Exacto Ya lo tendría El triple salto Yo creo que me va a venir Bastante bien Bueno Quitadme más vida Porfa Please Como digo Los enemigos Realmente Es un poquito Un poquito Dejan un poquito Que desear La verdad ¿Lo ves? Se ha pegado A la pared Pero A ver Pablo También es verdad Que yo el R2 Pues no lo uso Mucho ¿No? Eso también También es verdad A ver Quiero ir Quiero ir para acá Esto ya lo hice Vale Mierda Vale Esto ya es otra cosa Vale Vamos a guardar aquí Porque ya lo tengo Y ahora habría que bajar De nuevo Así que Bajar de nuevo Por aquí Además Pillar la Viduti Madre mía ¿Hasta dónde Me persigue eso? ¿No? Vale Cuidadito Guardamos Y perfecto Madre mía Madre mía El tercer salto Gente El tercer salto Viene estupendamente Vale Y por aquí No fui ya No Parece que no O eso O me faltaba algo Imagino que no Imagino que no fui Y ahí tenemos otro punto De habilidades Genial Lelelele Genial Lelele Vale Nos vamos por aquí Y Ahora aprovechamos Para Seguir descubriendo Cosillas ¿No? Que esto es lo que al final Me interesa Porque esto Realmente llama Dividida superior Incrementa el daño Vale Si el daño De esto está guay Pero a ver Son tres puntos Tres puntos Al final no llegas Creo que lo más Interesante Es encontrar Los marcadores De la habilidad Y luego aquí Aumenta la cantidad Que se obtiene Al absorber Luz espiritual También está bien Marcadores de vida También está bien Pero a ver Todo esto ya Como que no lo quiero Realmente Pero bueno O como que ya no me interesa Tanto Por cierto Esto no hace daño Y esto simplemente Fue para romper El tronco Que había ahí Ok 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 Eh, 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 eh Fíjate Eh, mira tío Vamos a ver Que falta de respeto Es esa Madre mía Madre mía Chaval Pues me ha venido De perla El mirarlo Me ha venido De perla El mirarlo Chaval Madre mía Que ocultación ¿No? Que ocultación Gente Vale A ver Yo tengo que ir ahora Hacia la derecha Imagino Eh Pero Mi pregunta sería Hmm Si Mi pregunta sería Irme a la derecha Del todo Vale Pues venga Vamos Rápido La derecha Del todo Por aquí Si Por aquí Ahí está Ha sido instantáneo Eso La verdad Eh Vale Y vale Y a disfrutar Un poco del juego A ver Ya me lo he pasado Guay Todo bien Pero Ahora lo que yo quiero Personalmente Es pillar todo En el otro Lo pillé todo Gente Estaba al Vamos Me quedé al juego Al 99% Pero Pero Imagino que En parte En parte No se podía hacer Otra cosa Vale Uy Estamos por aquí También han mejorado El tema este De De esta vista Para mi gusto Aunque ya está Muy bien así Pero en el otro Se ve como mejor Lo cual está bien Claro que sí Vale Vamos a ir por arriba A la derecha Porque Hay cositas Que Además el agua También se ve muy bien Aunque el agua Se ve todavía mejor En el otro Es flipante Vale Por aquí Se supone Que no fui A ver Maldito Me cago en todo Que no los había Visto No tengo bastante vida Como veis Sobra bastante El tema de la vida Esto No sé Qué cojones Es Sé que tengo Que hacer algo Ahí Es que Es que tiene Toda la pinta De que tengo Tiene toda la pinta De que necesito Una especie De De magia O algo Pero Claro Claro tío Lo ves Es que yo no puedo Abrir eso Yo no puedo Abrir eso Tío Vale Esto lo pillo Estupendo Ya tengo uno Genial Encantado de la vida Pero el problema Es que El de arriba No puedo Pillarlo Tío Me cago Me cago en todo Porque esto A no ser Que sea Una cosa Así Que cosa Que dudo Lo ves Es que no tiene sentido Alguno Es que no tiene sentido Alguno Yo quería A ver En el segundo juego Por cierto Es que fijaos También los fondos Como decía En el segundo juego Esto se puede Hacer Algo Vale Se puede Hacer Pero es que Aquí Aquí es que No puedo Hacer nada Tío Es que No puedo Hacer nada No sé Qué hacer No sé Cómo Accionarlo Imagino Que lo que Me falta De todas Forma No es Importante Por suerte Pero me Sabe mal Porque me Gustaría Pillarlo Pero bueno Vamos a Pasar Pues Ya que Ya que No Gente Ya que No Vale Lo ves Me dan los enemigos Porque no los veo Realmente O sea Es el problema Que no los veo Tío Ahí no habrá Algo Que esto es Típico De que haya Algo Ahí Aquí Te imaginas O sea Yo me lo imaginaba Vale Podemos ir Por aquí Perfecto Vale Y esto es Una piedra O Para mover No Y por aquí Tampoco se puede ir Ok No hay nada Se supone Lo cual es Un tanto curioso Pero bueno Perfecto Ya tengo Otra más Vamos a guardar aquí Y vamos a poner Marcadores de vida Y luego de energía Falta Vale Como vemos Mira Aquí tenemos uno de vida Y tal No sé si me habré dejado Alguno por ahí Parece que no Bueno Ya lo miraré Más adelante Quizás Y vamos a irnos Ahora Hacia Hacia la derecha Vamos a irnos Hacia la derecha A ver si podemos Abrir esa parte Au Lo ve por ejemplo Este se me Hacia Se me hacía Bastante complicado Vale Vale Esto lo pillé No sé O sea El juego está bien Pero el segundo Lo ha mejorado Ha mejorado Unas cuantas cosas Bastante bien La verdad Bastante mejor Mi pregunta es Ahora yo esto Puedo hacer así ¿No? Perfecto Y la pregunta es ¿Y para qué? Ajá Te pillé amigo Te pillé Lo ves Y que no me vaya Para abajo bien No sé muy bien Por qué Ya está Muere Me ha costado Me ha costado Vale Lo del mapa A ver Esto se supone Que ya está Completado Perfecto Lo del mapa Es otra cosa Que a mí No sé Me hace así Como que Como que no me convence Pero bueno Ya lo dije ¿No? Vale Aquí se supone Que no hay nada ¿No? Se supone Así que guay Esto lo puedo romper Perfecto Pillamos esa cosita Y por aquí ¿Qué más hay? Vale Tenemos más Pero esto ya no nos da No nos da puntos Pero al menos Nos da Yo que sé Un poquito más de energía Vale Por aquí abajo Wifi Aquí había otro Secretillo Se supone Vale Fijaos Esto yo ¿Cómo lo Cómo? ¿Cómo? Porque digo Bueno Vamos a tirar el pez No No se abre Esto tiene que ser Una palanca Au Que no lo he visto Vale Y una palanca Por cierto No puedo saltar Desde aquí Una palanca Podría ser Esta de aquí ¿No? Tampoco Es que De verdad Tío Es que es injustísimo Primero le doy para Es que Es que es injustísimo De verdad Es injustísimo Tío Es maldita Mente Injustísimo Pero no pasa nada Coño Si le doy para abajo Coño Que vaya para abajo Es lo único que pido ¿Sabes? O sea Tampoco pido yo mucho Pero Eso no me pasaba Con el otro Tampoco creo que Bueno Si el otro Con el otro Yo Luchaba Así que Gracias Compañero Pillamos esto de nuevo Y lo dicho Tío Lo del guardado Este Es un poco ¿Sabes? Es un poco así A ver Por ahí se supone Que haya algo ¿No? Parecía que había algo Tío No Pues no A ver Esto ya estaba Este Me falta De aquí Gracias Tampoco ¿No? Pues me cago En todo Lo cagable La verdad Igual puede ser En esta zona Ahí tenemos Un árbol Y al árbol Este Ya fui En su día Porque fui Lo ven Lo ven Mira Ahí arriba Tenemos otro Candelabro De esos Tío Es que Ah Espérate Espérate A lo mejor Es que Vamos a ver No ¿No? No ¿No? Vale Ahí le he dado Perfectamente Y no ha hecho Nada Sé que hay algo Que me estoy dejando Porque eso se tiene Que accionar Eso se tiene Que accionar Pero bueno Vale Objetivo ahora No hay ningún Teleport por aquí Cerca Que me ha hecho Eso es otra La cosa de los Teleport Pues que tienes Que viajar A ver Que está guay El viajar Si Pero Tú O sea Una cosa es viajar Y otra cosa es Ya está ¿No? Venga compañero A ver Pablo Espabila Vale Vamos a guardar Perfectusum Como digo Es que aquí no hay nada A no ser Que haya algo Ah bueno Espérate Que yo también Puedo hacer esto No Es que Es que es imposible Es que no Es que tiene que ser El farol ese Seguro Yo creo Que tiene que ser El farol ese Tiene que serlo Tiene que ser El farol ese Pero bueno Vamos a ir A la izquierda 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 Vamos a pillar El tema De la vida Pero No se No se Tronco No se Tronco Vale Creo que igual La lea un poquito Ahí está A la primera Vamos a guardar Por si acoso Adiós Colegi Por aquí se supone Que no hay No hay nada Y por aquí Tampoco Así que Muy bien Pablo Ahí está Y sería por aquí Abajo Muy bien Aquí esto se supone Que está Eso es otra Las zonas que he visto Me gustaría Que se destacaran Más Porque esto Se supone Que lo he Que lo he visto Porque míralo O sea Está ya Completo Pero claro Yo no aprecio Realmente Que esté visto Entonces Es un poco eso Que se apreciara más Y eso lo han corregido En el segundo Vale Me lo he comido Enterito Tío Y lo ven No sé por qué Coño tengo la atención Pero con el otro Me pasaba más o menos Lo mismo Más o menos Me pasaba lo mismo Pero bueno Muy bien Célula De vivida Vale Objetivos ahora Pues Mira Aquí tenemos más Aquí tenemos un montón más Vale Vamos a teletransportarnos O no merece ni la pena No sé yo Si merece la pena Pero sí Vamos a teletransportarnos Porque estamos más cerca O sea que Vale Objetivo a la izquierda ¿No? Sí Eh Sí Ahí está No sé yo A mí me gustaría más teleport Pero sobre todo Poder teletransportarte Cuando tú quieras La verdad que se ha hecho Muy cómodo Para el segundo La verdad Vamos a guardar Además no se guardan O sea Te teletransporta Y no se guarda Lo cual es Cuanto menos curioso ¿No? Porque si luego mueres Tienes que volverte a teletransportar Y esas cosas Eh Vale Vale Ah mira Puedo cargármelo Así No lo sabía Eh Por cierto Estoy aquí Y puedo irme primero A la de la Tatatatata Vale Creo que voy a ver Todo esto Primero Vale Tengo que ir primero A la de la izquierda Epa Mira tío Me cago en todo lo que hable ¿Vale? O sea ¿Lo ves? Tiene que estar guardando Todo el rato Estaría bien que No sé Se te hubiese guardado Por aquí ¿Sabes? Vamos a guardar Porque si no Claro Jeje Jeje Señor Uy Al límite Al límite Vale Hemos dicho que A la izquierda Me da de todas formas El mongolo este Vale Estupendo Y hay que ir A la zona De arriba Que llego Así que guay Y estas cosas Me dan Muy poquito Sí Pero La que me va a dar Ahora mejor Más Yo creo que podría llegar Porque soy Soy un crack Vale Fijaos que esto Si lo estoy explorando Y lo otro Se supone Que no lo tengo explorado Eso no sé lo que es Ahora mismo Pero Gracias compañero Mira Mira que tenemos aquí Que gracioso No había hecho eso Tío No había hecho eso Vale Voy a Guardarla aquí Vale Ahí está Lo que tengo que accionar Pero no sé Accionarlo Tío ¿Qué me estás contando? Vale Igual Necesito Una especie De poder Es que Sé que necesito Un maldito poder Ojo Ojo La familia De Naru En inocencia Nacieron Luz Y oscuridad ¿Qué me estás Container Tú? Y aunque Ella no Había luz O algo así En ella No había luz Es que no lo he leído bien Se pudo formar Una amistad No Que estaba viendo Los dibujos Pero el vínculo que se formó Vale Vale Pero esta es la historia De otros ¿No? Porque hay como varios Pronto se mostraría Fuga Ah Vale O sea La niña Mi madre Se supone O sea Es la Naru Esta Vale Está guay Muy bien La cosa es que habría que Dejarse caer Por aquí ¿No? Muy bien Pues Vamos a dejarnos caer ¿Lo ven? Mira Ahí a la derecha Tenemos otra Planquita de esas Eso sí Y aquí a la izquierda Otra O sea Significa que aquí Me van a dar El poder Ese poder Tío Este poder Lo necesitaba yo Hace ya tiempo Sol Podía arrojar Nuestra luz Ya está Incluso la oscuridad Podía haber Vivido en las profundidades De la arbolera Arbolera Y ahora descansa En paz en ella Ok Ok Ahora sí Dámelo todo Baby Ahora ya sí Puedo pillar las cosas Ganaste ráfaga de luz LB Para lanzar Una ráfaga de luz Toma Pilla Vale Ahora sí ¿Lo ves? Ahora sí Podemos ir a la parte superior Por otra parte Hemos visto Las cosas Estas A ver Mira Aquí tenemos otra Se supone Que no he ido O sí O sí he ido Es que lo veas Aquí tenemos una Marcada Pero ya estaba Marcada de antes Ahora ya tengo Mis dudas Yo creo que Sí, sí Esta la pillé Seguro Seguro 100% Además Si no hay ninguna Cosa por aquí Que se distinga Porque lo encontré Prácticamente todo Vale Tenemos que ir a la derecha Pero antes que ir A la derecha Vale Me gustaría Me gustaría Irme para acá Vale Ok Ok Mckay Ok Mckay Bueno Muere tú primero Chaval Ah no Que no mueres Del tirón Pero porque habría que aumentar El daño O algo Vale Vamos a hacer una cosa Entre tú y yo Vamos a hacer una cosa Que va a ser Primero guardar Segundo esto Y tercero Vamos a ver Cómo hacemos Ojo Del tirón Bomba casera Madre mía A tope Claro Es que además Es que no podía ir yo Por ningún sitio ¿No? O sea Yo por arriba Si podría haber ido Si por arriba Tiene pinta De que si podría haber ido Pero Si Tiene pinta Tiene pinta De que yo podía haber ido Por arriba Pero bueno Vale Y ahora Vamos a ver Puedo hacer así Perfecto Y me caigo en los pinchos Y me caigo en los pinchos Chaval Flípalo Vale Ahora esto Ya lo he pillado Y tengo aquí El tema de la energía Otra célula de energía Y ahora Marcadores de energía Pues he hecho Los cuales Pues A ver Entre tú y yo Tampoco me faltan mucho Me faltan cuatro Ojo Que cuatro Son cuatro Ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro A ver Mira ahí tenemos uno Que me he dejado Y bueno Habrá que Y bueno Ya tenemos todo visto O sea que Y tengo todos los poderes Con lo cual Eso ya está bien Eso ya está bien Perfecto Podemos irnos para abajo A la derecha Y luego podemos ir al de arriba Luego no En un futuro De momento no Vale Seguimos bajando Vale Epa 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 Vamos a guardar aquí Bueno Es que me la he jugado Un poquito Igual que ahora Venga Pilla 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 Vale Como digo Los enemigos Son demasiado Fáciles Y Por aquí Se puede ir También Que no he ido Vale Encontraste Célula de habilidad Estupendo Y hay que continuar Para abajo De momento Vale Hecho Puedo guardarlo Aquí A ver Te pueden morir Gracias Vale Por la derecha También se puede Y además Habría que ir Así que Guardamos de nuevo Porque soy así De crack Vale Aquí está Vamos a guardar De nuevo No puedo Guardar aquí Ahora sí Y vale Tenemos otra Energía Por acá Uy Vale Con doble salto Se puede Pero Pero bien Oh Vale Vale Digo Ostras Chaval Y yo No me seas Pesados Joder Nada Tío Es que son Topesados De verdad Topesados Topesados Vale Ahora habría que bajar A ver Perdonad Que soy imbécil Y no me quité Es que hoy me levanta Bastante pronto Y la alarma típica De las 10 Pues me está sonando ahora De las 10 De las 11 Voy a quitar Todas las alarmas Es que yo me pongo 3 Ahí está Perfecto Eh Perfecto Muy bien Vale Esto tengo que Jaja Esto no se puede Pero se puede hacer De este Aquí Madre mía Como me los cargo ¿No? O sea Como Maldita sea Me los cargo Muy bien Muy bien Ay Mira Se ha bajado Y todo Que bien Vale Ahora ya tendría Bueno Esto sería Nivel Ah mira Si Si tengo Nivel 3 Sexto sentido Permite a Ori Ver A través de los muros Para encontrar Áreas Ocultas No se yo Si eso va a estar Muy bien O no Obviamente Es lo que voy a hacer Pero antes Me gusta Mira tío Lo voy a hacer ya Total Es que Quiero ver La diferencia Entre el antes Y después Pero bueno Maestro de la utilidad Vale Por aquí Nos podemos ir Todos muertos Bien ¿Y esto qué es? Ja Que gracioso ¿No? Vale Entiendo Que Vale Entiendo Que LOL Es muy complicado ¿No? Si Es bastante Complicado Tío Es muy complicado Esto ¿No? Me falta Me falta Quizás Una habilidad De No sé A lo mejor Puedo Aquí había enemigos ¿No? Aquí había enemigos O no había enemigos Creo que si había enemigos Ahora que lo pienso Voy a guardarlo aquí Ah Ahora si Amigo Pero no No se acercan ¿No? No se acercan Los muy Malditos Venga No 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 lo bajan No lo bajan Pues que coraje ¿Qué coño? Que no Que no A ver Lo ves Que no No lo veo Tío Entre el fondo Y tal Vamos a ver Que me estoy Ahora mismo Rayando De una forma Muy bestia Vale Vale Yo creo que Easy No no Es que esto Rebotar De rebotar Nada Y así sin más Lol Pero vamos a ver Pero que no llega Esto está mal Pero vamos a ver ¿Cómo cojones Lo hago Tío O sea ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? No da tiempo Ni de coña Ni de coña La única Opción Que yo veo Es Hacer así Que es como Más fuerte Pero claro Es que Ahí está La primera Puto amo Vale Es que creía Que no No disparaba Tan fuerte La verdad Vale Y aquí ahora Y aquí ahora Pues podemos acceder A toda esta zona La cual Antes Pues No se podía A ver Pablo Jolín Estoy empanadísimo Madre mía Estoy Ah Que me los tengo Que cargar Venga Pilla Estoy empanadísimo Jolines Le he dado el triángulo Vale La verdad Es que esto Se me da un poquito Mal Vale Se supone Que por aquí Por la derecha No hay nada ¿No? Epa Campeón Bastante contundente ¿No? Vale 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 Parecía que por ahí Se podía ir Pero obviamente No Aquí esto Aquí ha ido Algo No Imposible Que haya ido Además Este paisaje Por ejemplo Como que no me suena ¿No? Vale Y ahora sí que tiene pinta Tampoco Vale Yo creo que estamos yendo bien Aquí obviamente es para nada ¿Y esto qué es? Vamos a ver yo esto De verdad que no lo entiendo Yo de verdad que no entiendo Esto como es Espérate Espérate que me equivoco Yo solito A no ser A ver Ahí está Eso es lo que quería hacer Pero lo iba a hacer De forma diferente Imagino Que si yo esto Lo disparo Para acá Vale Desaparece Ok 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 A ver Por lo general Como no sea Al principio De la aventura O sea La primera media hora Media hora O una hora O hora y media Sí Al principio Como mucho El tema del guardado Te puede molestar La primera hora y media La verdad O sea En plan de que no puedas guardar Porque no tienes energía O cosas así Pero realmente La energía luego sobra ¿No? Ya estamos Con los tontos Las tres ¿Qué es esto? A ver Amigo Además es que Obligatoriamente Tenía que ir Por aquí O sea Flípalo Vamos a ver Estas cosas A la primera Así que Soy un crack Soy un crack Vale Se supone que por aquí abajo No hay nada Lo del Aguantar la respiración También me parece Una chorrada Que flipas ¿Sabes? Vale ¿Lo ves? Esto Esta zona Ahora como que Se ve mejor ¿Veis? Pero... Pero... Vale Espérate Espérate Que no No tengo ganas De liarla Aquí Ok Por aquí arriba No hay nada Simplemente Para respirar Con esto Voy a poder llegar Perfectamente Tú mueres Y lo ves Y lo ves Por aquí Por ejemplo No tenemos nada Y por aquí Pillo esto Y esto Muy bien Otra Zalelulista De energía Señor Aquí la dificultad Está en ¿Qué? En mantener La respiración Es que ni eso Tú ¿Sabes? Es que ni eso Vamos a ver Pues eso Que estoy OP ¿No? Puedo ya Mejorar esta Reduce el daño Que infligen Los enemigos Sí O Aumenta el alcance Y el daño De pisotón Las llamas de espíritu Pueden lanzarse Más rápido Vale Sí Vamos a ir mejorando Eso De momento ¿Y qué tenemos aquí? Uy Más historia ¿No? Yo creo que en una hora Ya lo habré terminado O sea Al final Una duración De nueve horas Nueve horas y media Diez horas A lo sumo Es lo que habré echado A los juegos Eso sí Para pasarlo al 100% Para pasarlo rápido Pues en 6 7 horas 7 horas A lo sumo Creo yo Que se pasa bien ¿No? O sea Si vas a A por lo que hay que ir Y no eres tan manco Como yo Claro Si yo lo consigo En este tiempo Los demás Deberían mejorar Muchísimo más Ya A tope Chaval Bueno Se murió Ah no No Está ahí a la izquierda El padre Ok O sea El padre es el que tiene Los cuernos No se supone Porque a ver Y luego crece La criatura esta Luego crece Con lo cual No le salen cuernos Así que me imagino O todavía es muy joven Que también puede ser eso Aquí la gente Se muere De imprevisto ¿No? Vale O sea Yo entiendo ahora Después de que él se fuera Ella se marchó Claro No le quedaba nada Solo dolor Entonces Y nunca regresó Ok Y entonces Fue cuando nos encontró ¿No? Imagino O sea Estaba en plan Que su vida Como que no tenía sentido Aunque ya no están En nuestro bosque No hay tiempo Para el duelo Recuerda A aquellos que se fueron Y así vivirán Para siempre Bueno Igual Vivir 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 en O sea Tú lo recuerdas Y ya está Pero vivir No viven O sea ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es una putada Pero O igual Si ¿No? O sea Estoy viendo un montrazo De cosas de dioses Y mitologías Y tal Y que hay después De la muerte Y todas esas cosas Y depende A lo mejor Yo que sé Si tú crees En la religión Cristiana Pues luego Estás en el cielo Y todas esas cosas Que tú estás creyendo Que crees En la reencarnación Pues luego A lo mejor Te reencarnas O algo O algo así No lo sé Sano Y salvo Logro Desbloqueado O sea Que he encontrado Todos los teleport Y esta era Como la casa De De naru ¿No? Que triste Vale Pues Ahora sé que sí Podemos irnos Hacia Fijaos que esto Está al 96% Se supone Que esto Lo he pillado ¿No? Ahora Ahora estoy con la duda Vale Voy a Guardar aquí Porque Si veo que Sí que lo he pillado Realmente Que las dudas Tío A ver No, no, no De dudas Nada De dudas Nada Porque se supone De dudas Nada 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 No hay duda ¿Por qué? Pues porque se supone Que Me tendrían que salir indicadores Si allá hay algo Me tendría que salir indicadores Es más ¿Eso es lo de bajo el agua? No O sí No Lo de bajo el agua es esto Pero llega a toda esta zona tan alta No lo sé En fin Da igual Me he hecho un poco de lío El caso es que ahora Podemos teletransportarnos Hacia dónde Es la pregunta Todo esto está hecho Pero a ver ¿Por qué me pone aquí 96%? A ver Me pone 96% Pim pam Pim pam Pim pam Vale Todo esto sigue siendo túneles Vale Es esto Esto que es la gruta de la luna La gruta de la luna Me queda algo Y no sabría yo decir Qué es lo que me queda Me quedará una tontería Que estoy en 96% Con lo cual Pues no sé lo que me queda Tío Pero está todo al 99% Esto es lo único Que está en 96% Y voy a ir ya para allá Lo que no sé Aquí es O es aquí Arboleda Vacía Valle del viento A ver Esto es un poco lío para mí Claros hundidos Ahí es donde tengo yo que ir Claros hundidos Pero dónde está Aquí está Y la música Tío La música es de 10 Las animaciones Están muy muy bien Pero Yo noto Que el 2 está Algo mejor ¿Vale? O sea Algo mejor está Por otra parte Habría que ir Por aquí A la izquierda Sí Pillar lo de abajo Ahí está A la primera Y ahora Y ahora ya Sí que puedo Pillar esto De abajo Ok Pues tenemos otro Otro Un poquito más De energía De esas De experiencia O como cojones Se llame Bien Y ahora habría que ir Irse Hacia la derecha Estoy al 96% Importante eso Guardamos aquí Venga compañero Vale Al 96% Como digo Todo esto está O sea Lo único que tengo que pillar Ahora mismo Es simplemente Esto De aquí abajo ¿No? Ah pues no Es de aquí A la derecha Este aquí A la derecha Amigo Y no lo llegué A pillar Curioso Una célula De habilidad Y 99% O sea Todo No hay nada Que se ponga Al 100% O sea Todo se pone Al 99% ¿No? Fijaos Vale Curioso En el otro juego O sea En el segundo juego Si que se pone Todo al Al 100% ¿Sabes? Si lo tienes Todo completo Se supone Lo cual pues Está bien Lo que pasa Que al final Te da igual ¿No? Porque el resultado Lo tienes en la pantalla De que está De que al final Está al 99% Vale Por arriba Tenemos más cosas Que ir Así que guardamos Por aquí Y ya de paso Ponemos Esto de aquí Llama veloz Que es esto ¿No? Creo O no La verdad es que yo Con los nombres Au No me llevo muy bien Ah Aquí había una zona Arriba Que no podía ir Que era esta Pero Ahora Ajaja A la primera Sí señor Perfecto Otra célula De habilidad Muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos? Pues tenemos Que irnos Para abajo Y a la izquierda Vale Pues vamos Para allá ¿No? Uepa Abajo A la izquierda Vale Y bajo Bajo el agua Vale Y aquí no me da tiempo ¿Por qué? Porque tenía que Hacer algo Ah no Esto ya Esto ya lo hice Pero resulta que morí O algo Y claro Como no se guardó Pues luego se me olvidó Pillarlo de nuevo O algo Seguro Seguro Vale Ahora ya puedo ir También a la de la izquierda Ehm Y luego Vale Lo que pasa Que tenemos que dar Unos cuantos paseitos Lo que pasa Que tenemos que dar Unos cuantos paseitos Por arriba También habrá que Uh Hay que ir antes arriba De hecho Hay que ir antes arriba De hecho Vale A ver Pilla compañero Eh Más arriba Y Y me da el mamón Jeje Y me da Ok Esto me recuerda Un poquito Al Hollow Knight Por cierto Aunque el Hollow Knight Fue anterior ¿No? Puedo hacer así Para reventarlo Por cierto Y ahora Esto está abierto Vale Cosa que antes Pues no se podía hacer Por supuesto Que mamón ¿No? No me da De Ay Amigo Supongo que reaparecerán O algo ¿No? Igual no Tampoco los necesito Creo yo ¿Eh? No No los habría necesitado Ni de coña Pero bueno Siempre Siempre Está bien ¿Lo ve? Podría haber hecho eso Es más Ahora tengo la curiosidad De Ah tío Es que Si Si Que No lo habría necesitado Creo yo Pero En fin Au Vamos a guardar Vamos a ponernos La siguiente Que es esta Llama cargada explosiva Hace todavía más daño Y son 3 puntos Aumenta el radio Y luego incrementa El daño De la llama De espíritu Y golpea 4 objetivos La verdad que me falta Todavía bastante ¿No? Porque tengo 2 Y esto me faltan 3 3 6 Y 3 De nuevo ¿No? A ver si Ahí está 9 Eh Me faltan 9 puntos Y tampoco Que haya aquí muchas ¿No? Aquí hay 2 3 Uyuyuy ¿Eh? 3 3 Solo cuento 3 4 4 1 de vida 5 5 5 Y por el camino 6 Creo 7 Vale Si Igual si Igual si que hay Igual si hay Al menos 7 Mira Allí hay otra Cosita más Si hay al menos 7 Eso significa Que está bien Significa que está Bastante bien De hecho Así que Así que guay Venga Vamos a bajar Ok Y esto ¿Para qué es? Para nada ¿No? Bueno Nos lo cargamos Igualmente Y seguimos Pillando Juntos Pesado Tío Pesado Vale Fijaos Que esto Es transparente Ahora Pero vamos Que tú me dirás Tengo que ir Para arriba Y tengo que ir Para abajo Primero sería Para abajo De hecho Este es el principio Del juego Esto es el principio Del juego Claro Porque justamente Vamos A la que volví Dos veces Ahí está Que es más Para abajo No Es aquí Justo O sea Más para abajo Pero por la izquierda Esto me lo cargo Súper rápido Hecho Vale No sé por qué Quería que me iba a dar Un punto de habilidad Seré doctor Ahí Vámonos Vámonos Es que es súper bonito El juego Como Como es agradable Los controles A ver Algunas veces Me molestan y tal ¿No? Pero Funcionan Y todo el rollo Pues Pues eso ¿No? Pues mola Tío Mola Bastante Vale Por aquí había otra cosa Pero Vale, no Pero lo pillé Al final Vale Genial Tengo que seguir Ahora Hacia la Izquierda Mira Al 100% Está esto Me cago en su prima Si esto está al 100% Significa que Este que está al 99% Me falta algo 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 que romper Algo que Algo Y eso Me da mucho Por cool Algo que Terminar de ver Porque esté Un poquito Oculto A lo mejor Es la cosa Esta que Me referí Pero bueno Ya veremos Esto también está Al 99% Y son La gruta O sea que Me da coraje Tío Me da coraje Lo del 99% En el Segundo juego También sale eso O sea También pasa Pero bueno Al menos mi objetivo Es pillar todas las habilidades Y eso Así que bueno A ver Habría Habría que ir por aquí Ok Joder Muy bien Vale Guardamos Por aquí Estupendo Y ahí tenemos El árbol El maldito Árbol Eso me lo como Mira Esto es lo que Hay que Bueno Me da igual Comerme leches Vale La cosa es Que por ahí abajo Nada ¿No? Cuidado Que te das Campeón Vale Y aquí nada Pero aquí Sí A la primera Vale Cuidado Cuidado que te caes Compañero Cuidado que te caes Uy Casi Vale Se suicidan Ellos Solos Vale Aquí sí que habría Un problema Con el tema Del aire Vamos Que si no lo pillas Todo justo 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 Te ahogas Pero yo creo Que sería Bastante justito La verdad Yo creo Ahora Hacemos esto Y esto Que será En contrarreloj ¿No? Pero a ver Que también te digo Que puedo ir por aquí Y ya está ¿No? Que eso está hecho Para Toma Pilla Ah pues no Pues no No sé si los pescaditos Darán mucha experiencia O no Pero bueno Vale Aprovechamos Para guardar Y ya estaría Claro La parte De abajo Arriba Es más Un pein Más complicada Quizás O no No lo sé Se puede hacer Bastante rápido De hecho Con lo cual Vale Tenemos a la derecha Uy A la derecha Nos falta también Algo A la derecha Pero no por aquí Sí Por acá Y esto No lo llega a pillar De alguna forma Parece que no Vale A la derecha También tenemos Otra cosa Que deberíamos ir Mirad Estamos aquí al lado Además quiero guardar Con lo cual Hago esto Y vamos a la de la derecha Vale Bueno Ahora puedo hacer así Tranquilamente Madre mía Cuidado que pillan ¿No? Vale ¿Cómo? ¿Cómo abro yo esto? ¿Cómo abro yo esto? A ver No creo que sea así Porque no hemos visto Ninguno así Vale Ahí hay una palanca No Pero esa palanca No es de A ver si me he dejado yo algo O bueno Igual por aquí abajo Igual aquí abajo Tiene que ser ¿No? Pues no Pues no Ah Aquí estás A ver Una cosa Ah Vale Tengo que meter la clavadita Ahora Que no se me bajaba Tío Vale Pues puerta Hecha Y no hay más nada Por aquí Así que Por aquí no es Pero por aquí sí Vale Mola Está bien Vale Tenemos otra Genial Bien ¿Cómo eres? Madre mía Del tirón Vale Ahora habría que irse A la derecha De nuevo A la izquierda Quiero decir Que soy un poco Dislésico Yo también Vale Y Como digo Habría que irse A la izquierda Completamente Con lo cual Vamos para allá Vamos para allá Otra vez Igual de tonto Tío Y el otro pajarraco Eh Muere Tú Chaval Quería matarlo De otra forma O sea Haciendo que se chocara Con los pinchos de abajo Pero bueno Vale Y aquí puedo ir Mira tú Que bien Que cómodo Otro más Perfecto Vamos a guardar aquí Por cierto Y vamos a seguir Con esto De aquí Y hay que seguir Hacia la izquierda De momento Aunque luego Tendremos que ir También a la derecha Aunque también Hay que ir para abajo Vale Pero abajo Hay un teleport Así que podemos Ir mejor Por ahí ¿No? Aunque igual Lo más cercano Sería Sí Yo creo Que O no Es que mira Aquí hay cosas Que no se han descubierto Vale Y por aquí No hay salida Con lo cual Tendría que ir Primero para abajo O sea Que Guay Los conductos Eh Ah Vale Ya sé Ya sé Lo que es esto Vale Pero esto Ya lo hice Y la cosa Es que Tenía No hombre No En una de estas Muy bien Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bien Como decía Aquí está todo No puedo Seguir por aquí Con lo cual Au Nos largamos Epa ¿A dónde ibas Tú? ¿A dónde ibas tú? Vale Vale Y vale Bien Vale Ah Claro Aquí ahora Aquí ahora ya A ver compañero Ahora aquí ya Sí que puedo ir Perfectus Y tenemos el último Otro logro Maestro del combate Y seguimos Y seguimos Vamos al de la derecha Ahora Derecha Derecha Derechita Por aquí todavía no Un poquito más Para adelante Aquí No No Un poquito más Para adelante Más para arriba No Ya está bien aquí Justo Vamos a ver Si la cámara se echará Un poco más Hacia la derecha Pues la verdad Que mejoraría La experiencia Ahora sí Lo ves Continuamos Por aquí Y Y ahora ya puedo pillar esto Genial Cosas que me faltan Luego tengo que ir Para arriba Mira Si para arriba Parece que hay cositas más Así que Vamos para ello Vale La cosa es Como muera ahora Lo flipo Así que Vamos a guardar aquí Y Vamos A dejarnos Caer un poquitín Vale Au Vale Pues lo he dicho Menos mal que he guardado Tú me quieres disparar Cojones Si es que Es que está Amamonation Y yo también O sea Vale Perfecto Muy bien Guardamos Y Hay que ir Hay que seguir yendo Ojo Ojo Hay que seguir yendo Hacia la izquierda De hecho Hay que seguir yendo Hacia la izquierda De hecho O sea Hacia la izquierda Y para abajo O sea Para abajo Y a la izquierda Mejor dicho Bueno Lo bueno es que aquí Hay corrientes Y tal Por aquí no Más para abajo Exacto Muy bien Por aquí Ah Es que aquí Aquí yo Me cago en tu Me cago en Tonto Si por aquí Si que fui En más No se si Al principio Si fue Fui al principio Del Coño Que le da para abajo Joder Me cago en todo Vale Por aquí Como digo Fui a Pero no seguí Epa ¿Dónde vas? Pero no seguí a Si si que seguí A ver Que me estáis ya Fastidiando Si claro Claro que fui Por aquí Por cierto Vale No Es el fondo Vale Pues tengo que seguir Por aquí Por acá Vale Aquí está Lo de la cosa Esta Eh Ok Ok Mackey Arriba se supone Que ya lo Hice Así que nada Y por aquí Puedo ir Si señor Y aquí Ah amigo Ahí está Ahí abajito Está Eh Vamos a ver Le he dado el triángulo Tío Me cago en todo lo que hable ¿Vale? O sea Me cago en todo lo que hable Au Esto se puede romper ¿O soy yo? Soy yo ¿No? No Tío De verdad Eh Voy a guardar aquí Que es capaz de matarme Todo el tonto Este Tío Pero si es que no No Es que no Es que no Ay señor Ay señor Ay señor Ah que ahora Tiene la vida entera ¿No? Pues que Tiene un compañero Vale Lo único Que se supone Que ya está todo ¿No? Vale Se supone que ya está todo Tendríamos que volver Y esa es la cosa Que aquí no hay ningún teleport Para Poder volver Aquí arriba ¿Sabes? Entonces No sé Se hace un poco Con Yanzin Pero bueno Au Au Me tienes que dar Tu 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 Vale Guay La vida enterita No Pero Se me ha recuperado Un poco Vale Seguimos Para delante Seguimos Para delante Seguimos Para delante Mapiduti Y para arriba Que nos vamos De nuevo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Del todo Es que sí Es que como no hay ningún punto De teleport No hay ninguno ¿No? No Es que no hay ningún punto De teleport Tío Para arriba Que nos vamos O sea Es como Dos horas Dando vueltas Tío O sea Que a ver Que estamos bien Porque fíjate el fondo Y los detalles Y Es un paseo Entre comillas Agradable ¿No? Pero No sé Tío A la izquierda Tuve que ir ¿No? Sí Yo imagino Que sí Vale Por aquí A la izquierda Hay cosas Pero ya estaría Esto es lo de las piedras Que me moló Y hay que seguir Por la Izquierdita Por la izquierdita Para abajo Vale Para abajo Pero con cuidado Porque no sé Por aquí Por donde salen Los rayos estos Y además Recuerdo Que no pude Vamos a guardar Que no podía Llegar yo Ahí ¿No? Ok Ahora ya Pues imagino Que sí Que puedo Vale Vale Entiendo Entiendo Que esto es Justamente Para que se abra Creía que era Para romperse Pero Ya veo Que no Ya veo Que no Gracias Compañera Me ha sido De mucha utilidad Vale Estoy en el nivel 3 Y habría Ahora que ir Por la derechita Por ahí arriba Se puede ir Pero ya Fui en su día Imagino O no Esto ¿Qué es? Vale Ahora lo cierro Que da igual Pero Lo voy a dejar Abierto La verdad No vaya a ser Que por eso No tenga el 100% Porque No se ha abierto Tal Aunque has pillado Lo de dentro No sé Cosas raras Muy bien Pues Mi pregunta es Por aquí arriba Por ejemplo Un problema Que no voy a poder ir Por aquí arriba No voy a poder ir Ni Ni loco ¿No? O si Yo creo que si Voy a poder ir Es más Yo creo que se puede Fácil Si consigo subir Se puede Fácil Eh Eh No te agarras Ya está Puto amo Que soy ¿No? Vale Se supone Que por aquí Si Por aquí Justamente Por ahí Boom Eh Eh Bueno Ok Quería aplastarle Pero se ve que no Y más vidas El máximo Maestro Guardián Vale Me faltan todavía Dos células de energía Imagino Un, dos, tres Vale Tres, cuatro Tres, cuatro Y cinco Vale, ok Cinco por tres Tenemos de cada uno ¿No? Intuyo Vale 98% Y me faltará nada ¿No? Es que ¿Qué me falta aquí? Pillar eso Pillar eso Y ya está Vale Ahí sí que tenemos Un teleport Bueno Algo Es algo Además Ese teleport Era un poco Malaje Tío Era un poquito Malaje La verdad Para arriba Para arriba Para arriba Y ya luego Sería a la izquierda Vale La primera a la izquierda ¿La primera es esta ya? No La siguiente Porque si es la siguiente La siguiente O sea Esta no La siguiente Pues Pues entonces Tendríamos Un problema Tendríamos un problema Porque No es tan fácil No es tan cómodo Se supone que Claro Esto lo pillé Bueno Si no Claro Lo que hubiese ahí Estaría marcado No es tan cómodo No es tan cómodo No es tan cómodo Oh yeah Oh yeah Dos logros Porque uno es Por completar La rama Y otro Por completarlo todo El completarlo todo Imagino que habrá sido El fenómeno A ver el árbol A ver el árbol Se supone Se supone que está Se supone que está por ahí Al Tiene o sea O sea es que habrá una zona Quizás Oh esta zona Tío Esta zona Moló esta zona La verdad es que me gustó mucho 95% Y me faltan dos cositas De nada Vale Ey Que fail Vale Luego por aquí Hay algo Lo que no sé Es si No tiene pinta De ser por aquí O si Au Ah vale Vale O sea Esto era un camino oculto No Esto era oculto Igual por Que inútil Igual por aquí Si que Si que fui Si creo que Igual si que fui Vale O igual no Yo que si Ya no estoy seguro De nada Ya no sé Si fui por aquí O no Es más Estoy al 97 No A ver Que yo me imagino Que si Que fui por aquí Pero no me acuerdo Si 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 Por aquí si fui Por cierto 97% 100% Oh yeah Salimos Y llegamos Y llegamos A esta zona Y de esta zona Hacia donde voy Hacia ningún lado A ver 100% 100% Vale O bien puedo Volver Vale Espérate Espérate Porque esto es un tanto curioso Ya que aquí Aquí parece que hay algo secreto Parece Pero me imagino Que no Porque esto lo tengo Al 100% Pero ya No que haces Colega Eh 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 Uf Madre mía En al límite No sé muy bien Por qué guarda ahí Teniendo otra cosa aquí ¿No? Pero bueno Au Vale Bien Eh Voy a volver a guardar Por si acaso O lo que sea Eh Tengo esto Completado Si No Vale Vale Ahora Habría que irse Ala Es más Voy a guardar aquí Porque si no me puedo suicidar Y así Acabo antes Aunque no obtenga Estos puntillos Hmm Ya veo Es que Por aquí arriba Yo no puedo llegar Ah No, no, no Que esta no es la zona Amigo Esta no es la zona Lol Esta si es la zona Vale Y esto obviamente Ya está Exacto Vale Tiene todo el sentido Del mundo Guay Muy bien Muy bien Muy bien Vale Que me falta Entonces Esto está al 100% 100% Como me gusta 99% Y ya estaría Vale Este cuadrante Cuadrante Está hecho Está hecho Todo esto Todo esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Esto también está Hecho Ah no, 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 no Esto no está hecho El monte oro Me falta Chaval El monte oro De los cojones Me falta Luego iremos Iremos ahí para terminar todo Luego esto está al 100% Y esto está al 94 ¿Por qué? Porque me falta ¿Qué? Te falta Te fal Vale Me falta eso Para ello Tengo que irme Hacia Vale Me voy a ir Hacia Hacia cuál Qué coñazo Tío Al final Me voy a tener Que recorrer Todo esto De nuevo Vale Voy a ir Hacia aquí Hacia aquí O hacia aquí O hacia aquí Vamos a irnos Hacia aquí Primero Y me sitúo Un poco Porque el teletransporte Lo voy a tener Que usar Tres veces O sea Prácticamente Esto Ah Arbol guinso Es este Tío Me cago Pero en el árbol guinso Había una cosa Y la hay Aquí justo Así que habrá Que irse Para abajo Bueno Irse Para abajo Si se puede Vale Esto molaba También Vale Seguimos Para abajo Todo para abajo Venga va Pero para abajo ¿Por dónde? Por aquí Ok Y seguimos Es que hay que bajar Tela Hay que bajar Telita Pero bueno Estoy bajando Rápido También Y tan rápido Esto lo han hecho Para volver A jugar Y que sea Más o menos Rápido Esto O O me lo paráis A mí Vale Vale Ahora el problema Es cuál Vale Por aquí Imagino ¿No? Eh No No Yes ¿Dónde estoy? Vale Vale LOL Vale Esto es una putada Porque además Además esto No puedo romperlo Claro Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea Como Vale Retiro lo que he dicho Hace un momento ¿Cómo cojones Llego yo aquí abajo? O sea Tengo Ahora ¿Qué pasa? Que tengo que llegar Desde la otra punta No me toque los huevos Tío De verdad Ahora tengo que llegar Yo desde aquí Tío O sea No puedo hacer El camino Contrario ¿Dónde estoy? Vale Vamos a ver Tío Tío Además es que no tengo La vida suficiente Como para hacer esto Bien Ya está Estoy ya Tocadísimo Venga Mátame Vamos a ver Voy a intentarlo Hacer De todas formas Ya sabes Como soy Pero Que están Al límite Tío No Vale Creo que se puede Hacer ya Me tengo que comer Daño Porque me lo tengo Que comer Volador Logro desbloqueado Volador Pues Sin quererlo Ni Beberlo Ah Señor Venga va ¿Dónde me ha dado? Hijo de su prima Hijo de su prima Vale Esto ya está hecho De todas formas Me pasa por Jugármela Y yo de verdad ¿Eh? Coño ¿Puedes hacer esto bien? A la primera Porfa Please Venga va Coño ¿Por qué me doy? Y yo De verdad ¿Por qué se agarra solo? Si no le estoy dando R2 Dios Además Podré guardar A ver Imagino que no Pues sí Sí que puedo guardar ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Bien Si digo que se puede Se puede Vale Vamos a ver Por aquí arriba quizás No Por aquí va a ser Espérate No Vale Es que Ah Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Me cago en todo ¿Eh? He hecho Madre mía Ha costado Ahora mi pregunta es ¿Qué es mejor? ¿Irse hacia arriba O hacia abajo? A ver Yo imagino que hacia abajo Por el simple hecho De que así Podemos llegar hasta aquí Digo yo Vale Y por aquí Es por donde yo Entraba Ok Y ya está Salir y punto Ok Mackay Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos Ha costado Pero lo tenemos Bien Aquí abajo Habría que ir también ¿No? Y ahí abajo Se va de este Aquí abajo Directamente Con lo cual Aquí no hay nada ¿No? ¿No? Vale Lo único que había Eh Quería hacer otra cosa Pero no me ha salido Vale Hacia la izquierda Abajo Derecha Ok Mackay Algo más Algo más Pues no Que hay que seguir A la izquierda Amigo O sea Tenía aquí Un teleport Tenía yo aquí Un teleport Uy Pero vamos a ver No me toque Los huevos Tío Cojones Ay Vale Tengo un teleport A la derecha Y con ese teleport Puedo irme ¿A dónde? Es que no me interesa Me interesa Ahora irme Yo morí Todos ya Asquerosos ¿Era por aquí O no era? Sí ¿No? No Sí No No lo sé Ah Espérate No No jodas No jodas No jodas Que no he pillado Lo de la derecha Tío No he pillado Lo de la derecha Bueno Ya puedo pillarlo De aquí A la izquierda Total Si tengo que ir De todas formas ¿Qué más? Mmm Vale Vamos a ver Cómo hacemos Esto Jeje Perfecto Y tenemos ya El penúltimo Ay señor Vale Ahora sí que sí Habría que irse Otra abeja A la derecha Todo esto Está al 100% Esto está al 96 Porque falta aquí Una cosita Así que habrá que Pillarla Pero ya Vale Sí Ah Exacto Lo que yo iba A pillar ¿O no? No lo sé Es por aquí Ajá Ya veo Ya veo Pero Pero me cago En todo Porque a ver Cómo abro yo Eso Ajá Ajá Sí señor Perfecto Me alegro Me alegro de haberlo Encontrado rápido Tres horas Tío Me cago en todo A ver Primero Por aquí No hay nada Era de esperar La verdad Era de esperar Vale Lo que estoy Consiguiendo Ahora ¿Qué es? Me están dando Vale Esto está Al 99 Y esto está Ahora Al 100% Guay Guay A ver Siempre puedo volar ¿No? Y ahora Habría que irse Hacia la derecha Pillar el teleport No No pillar El teleport De momento No Hacia la derecha Por aquí Es que la música Tío Súper relajante Vale Y a ver si ahora No la lío Otra vez Vale Tengo dos Vale Aquí me da Un poquito De tal Ok Y hay que irse Hacia Hacia Belen Va una burra Rin Rin Hacia abajo Y a la izquierda Vale A ver si esta vez No la No la lío Por aquí Pin 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 Perfecto Vamos a guardar Por si acaso Ahora Hay que seguir Hacia la izquierda Todo el rato Izquierda Aquí es donde pillé Curiosamente Vale Si La mierda Esta Esta cosa De verdad No se que cojones Vínculo De alma Estad Es que no se eso Para que es Para que es Que alguien me lo explique No lo entiendo No lo entiendo Vale Voy a guardar Por aquí Vale Y aquí mi pregunta Es Algo me dejé Algo me dejé Por aquí esto Vale 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 Ya está Digo ¿Qué es eso? No se por qué No me deja Moverme Ah Porque se me agacha El muñeco Creo que es porque Se me agacha El muñeco Vale Seguimos hacia Epa Seguimos hacia la derecha Sí Sería Sería lo mejor ¿No? Ay Vale Quería que saltaba Quería que era Un trampolín Vale Ok Hay que irse Hacia arriba Vale Esto ya tiene Más sentido Esto ya tiene Más sentido Y esta es la última Vale Ahí está Pura energía Pura energía Bien Ahora habría que irse Hacia la derecha Vale Y lo de la derecha Es que tenía que Dar Fuego ¿No? Imagino Tenía que dar Fuego O algo Alguna zona Aunque aquí ya Me estoy alejando Demasiado Pero bueno Sí Me estoy alejando Demasiado Pero Pero bueno Epa Te encontré Te encontré Ahí lo tenemos El último O el penúltimo ¿No? Por ahí tiene que estar Gracias Y subimos Al nivel Tres Vale Pues 100% 100% 100% Todo ¿No? 99% ¿Por qué? Por la zona Esta Creo Luego Por aquí También 99% Porque es la Misma 100% 100% 99% ¿Por qué? Porque No sé Que me habré dejado Quizás Una pequeñísima Parte de esa esquina Quizás No lo sé Pero la cosa es que está Todo al 99% Excepto Esto Que me falta Eso Y ya está Así que Objetivo Último Sería irnos A la parte inferior Y ya luego Terminar Los juegos Así que A ver Estoy aquí Teleport 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 Vale Todo izquierda Todo izquierda Todo izquierda Ok Vámonos Déjame en paz Puto Epa Jaja Vale Seguimos izquierda ¿No? Exacto Vale Y aquí ya Sería para abajo Y esto Ya lo conozco Vale Y quiero irme Hacia La parte de aquí Con lo cual Tengo que irme Ahí Que es donde Vive Aquí es ¿No? Se supone No he visto el porcentaje Completado Así que No me he fijado ¿Qué hora es? Uf Es tarde La 12 Vale Vale Para el otro lado Ah no, no Lo está haciendo bien Pablo Lo está haciendo bien Todo derecha Vale Esto está Por cierto El 99 Es que A lo mejor Es No sé Por Buscar por aquí Un poco Aquí no hay nada Aquí Ah vale Aquí está La parte esta Vale A ver si esa No es la parte Que llega hasta ahí Al final Espero que no Por cierto Voy a guardar aquí Claro tío Pero ahí como Ah vale Estupendo Epa Vale Vale Y esto Sirve para Lo de la izquierda ¿No? Exacto Entonces Yo no puedo ir por aquí Por la derecha Pero tiene que haber aquí algo Aquí tiene que haber algo Amigos Algo Pero es que Es raro Si es bastante raro De hecho Es bastante raro Lo siguiente O sea Yo por ahí No puedo ir Yo por ahí No puedo pasar Con lo cual Tú me dirás ¿No? A no ser Que el secreto Sea Que tienes que ir Por aquí Lo cual es Súper raro Pues no entiendo Imagino entonces Que la parte Es esta Pero claro Yo aquí ya fui Yo aquí ya fui Tío 99% Exacto Esta es la zona Completa 99% O sea Que hay algo Aquí Que yo no he Visto Completamente Lo cual Me da Bastante coraje Si Me da bastante coraje Pues vamos a morirnos Un poco ¿No? Porque vaya tela Tío ¿Qué pasa aquí? Yo que no podía ir A la izquierda Vale Ahora habría que ir Al fuego rojo Entonces 99 100 Pim pam 100 ¿Lo ven? Es el coraje Que me da Que la mayoría Están al 100 Pero luego Hay un par Que están Al 99% Esta es una De ellas Que no veo Aquí nada Porque es que No hay nada Con lo cual Me da bastante Coraje Y luego La otra Es la Los túneles Estos De raíz negra Y ya está Y lo demás Está todo Al 100% Pues nada Nos vamos Al final Del juego Nos vamos Al final Del juego Que es Ahí Y me quedan 29 gigas O sea Que justo Además Vale A ver Ahí arriba Está Vale Hay que irse Muy para Arribita A ver La zona Esta También te digo Que mola Bastante Gracias Gracias Por la Ayudita Vale Epa Vale Vale No me he pasado Eso está Bien Vale Aquí estaba Esto Vamos a guardar Aquí Me pasó Lo del Lo de la otra vez Lo del principio De este vídeo Realmente No me jodas Que se ha guardado Encima Porque soy No me lo creo Tío Ah mira Me cago en todo Lo que hable De verdad Joder Que puto inútil De verdad Y yo que le he dado El triángulo Joder Hay algunas veces Que no sé Que pasa De verdad Hay algunas veces Que no sé Que cojones Pasa Vale Hay que ir A la derecha Esto es lo que yo No entiendo Que hace Si yo no le da Para adelante Tío Pero por donde es O sea Por donde es Yo me doy la espalda Ahora mismo Tela Bueno Ahora mismo Y antes También me dolía Bastante De hecho Venga va A ver Yo llego a sitios Inhóspitos Pero No hay nada No hay Malditamente Nada Tío Tío De verdad Que asco De mierda De ese Tío Le tengo una manía Vale Y como Como pillo esto O sea La única manera De pillar eso Es Es por aquí Por la derecha Imagino ¿No? Entrando Porque si ya Si no ya Tú me dirás No Eh Que estoy vivo Madre mía Que inútil Que soy Aquí es Gente Joder 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 colega Pues no No sé No sé Cómo no me ha dado De mi lado Pero bueno Ya lo tenemos O sea Que voy a completar Esto Se supone Es que soy idiota De verdad Que soy Malditamente Idiota Esto lo tengo ¿No? Que yo Quieres saltar Cuando te digo Que saltes Joder De verdad Joder Colega Estoy en el momento Inútil Momento Inútil Dios Mío Venga Va Esto he hecho Por si acaso Mira Pues ya está El mundo a tus pies Wow 100% Ahora sí Problema Que como digo Me faltan dos Me faltan dos Que están al 99% Yo lo voy a dejar así Porque obviamente Ya esto es una locura Pero me parece muy mal Que está al 99% Y no sepa por qué Y lo más seguro sea Porque hay una zona Que no he llegado A descubrir del todo Pero sí que la he descubierto Pero no he llegado Por ejemplo Imagínate que esta zona La he descubierto Pero he llegado He llegado hasta aquí Y entonces Esta parte de aquí Falta por descubrir Pero no hay nada ¿Por qué? Pues porque desde aquí Ya la he visto Con lo cual no he ido para allá Y para qué ¿Para qué? ¿No? Pero bueno No sé Al final moriré Qué puto inútil De verdad Pablo ¿Qué coño pasa? Tío Venga va Gracias Vamos Ahí está Ahí está Y ahí está Vale Falta todavía Un poquito más Y ya estaría Se supone Que hay que ir ¿Hacia dónde? Encuentra Y restaura El monte oro Pero Ya no me acuerdo Ni de cómo era la misión Ya no me acuerdo Ni de cómo era la misión La verdad Imagino que sería Por aquí abajo No sé o no Para salir Pero yo no quiero Ah no, no Sí Aquí era Vale Aquí era Aquí era Pues puedo guardarlo Y ahora Por último Como no tenía que pillar A ver Espérate Me estoy liando Yo un montón Tronco No, no, no El monte oro A ver El monte oro De los cojones Tengo que irme Hacia dónde Tío O sea Que me faltan Ya lo dejamos En fin Incluso quizás en cinco y media Seis Si vas ahí rápido Se puede Hacer bien Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Ver ¡Gracias!